Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, un trabajo, la familia, viajes, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona quiere decirte desde su corazón, con frases y palabras muy exactos. Y algún día Géminis vas a comprobar que lo que te dijo esta noche esta persona era completamente cierto, porque es una baraja muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, si va a haber una unión, un reencuentro, alguien que llega desde la distancia y sobre todo, qué vais a hacer vosotros tomando los consejos de las cartas para estar en unión, porque es posible. Géminis, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer, porque algunos me decís, Esther, yo deseo una persona que sea de mi presente. Entonces, imaginad un físico, personalidad, cómo os gustaría que os tratase y conoceréis a esta persona. Así es como manifestamos. Abrid vuestros brazos al amor. Géminis, ¿quién es esta persona que os está viendo? Puede ser hasta espiando en redes sociales que forme parte de vuestros contactos. Géminis, ¿quién es esta persona que te sueña? Y estas iniciales son para vosotros. La Z, si estás en los sueños de esta persona, porque la Z representa una alta sacerdotisa. Yo estoy aquí, amor, y también te añoro, y te pienso con la A. Eres mi amor y hasta mi pacto de amor en vidas pasadas con el 6 de copas. Te recuerdo siempre. La V, voy a triunfar como caballero de pentáculo, 6 de bastos. Hay viajes que esta persona pudiese o tuviese que hacer por ti, Géminis, y avanzando con un carro desde las estrellas. La J y la K. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, Géminis. Este número que puede ser parte del 1111, 22, muchos que veis. Este número para Géminis va a ser este. Voy a darle la vuelta. El 2, el 2 de copas y el 2 la alta sacerdotisa. Ambos son cáncer, regidos por la luna. Una persona que sueña contigo, también estando en balance con una pareja, casándose. Porque tú, Géminis, como él o ella, sois dignos de recibir y de compartir este amor. Si tú y yo, amor, pudiésemos casarnos bajo el caduceo entre las serpientes y enrollándonos tú y yo en un ciclo infinito de amor y de aventura, de estar juntos. El 2, creed en vuestros sueños y el alta sacerdotisa. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, a los que habéis llegado, a los que me seguís desde el comienzo. Géminis, adoro vuestros comentarios. Sabéis que respondo cuando puedo y estoy aquí para vosotros. Muchas gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Quién está pensando en ti con ese número dos y en casarse? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos veamos Géminis un as de copas? Amigos, os he dicho el dos de copas, es la boda, el nacimiento y nosotros hemos nacido del agua, de un útero fértil como es este as de copas. Y esto es lo que yo vengo a entregarte, hermosísimo, para comenzar esta lectura con todos los signos de agua, cáncer, piscis y escorpio. Amor, tal vez tú y yo algún día nos conocimos y yo no fui capaz de decirte todo lo que yo te amaba o estar en convivencia. Si estáis ya en pareja, vas en una relación preciosísima, amigos míos, porque tengo un corazón que está reflotando desde el agua y desde los sueños, que también significa el agua que está tras la alta sacerdotisa. Amigos míos, una lectura muy reveladora porque hay alguien dispuesto a tener una relación contigo, con mucho amor, con pasión, con flores que quiere entregarte. Confiad en vuestras señales y en los sueños y en este hermoso océano profundo, porque hay muchos sentimientos y secretos entre vosotros. Algo, una persona que pudiera estar tras de ti, Géminis, en algunos casos puede ser un gran amigo, amiga, alguien, un hombre, una mujer que te estén espiando y que viene a entregarte tu as, tu alma, tu llama gemela, que se encuentran aquí. Todos los signos de agua y esta carta la voy a dejar para que vosotros la veáis así. Este hermoso corazón sí que puede estar en nuestra vida una y otra vez. Algunos de vosotros enamorándoos de la misma persona o de alguien nuevo. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Géminis, ¿qué le depara a Géminis? ¿Qué más siente esta persona especial con el uno? Y es un 11-11, amigos, es un as. Géminis, esta carta ha saltado prácticamente fuera de la mesa y voy a tomarla. La familia, 10 de copas, es lo que quiere esta persona. Muchísima agua y hogar. Alguna vez vosotros ya habéis estado juntos o conocéis a alguien que es formidable, que quiere tener una casa, estar en algún velero, hacer excursiones, iros los tops de vacaciones y tomando vuestros móviles para haceros fotos y teniendo muchos recuerdos. Yo estoy leyendo para personas con pistis presente en esta carta, arcoiris y soles, que podréis ya tener niños pequeñitos o familia alrededor o queréis lograrlo con la persona de vuestros sueños. El día de copas, amor, tú y yo juntos como una gran familia y estando en casa somos mucho mejores. Puedes darme la mano y seguir abrazándome porque quiero darte todo lo mejor que haya en este mundo, hasta lo material, construyendo nuestra casa. Esto es lo que desea esta persona. Y de nuevo, pistis saliendo desde los océanos más profundos. Hay mucho amor secreto también, amigos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Calidez, paje de pentáculos y de nuevo aparece una pareja. Amigos, mirad vuestras cartas. Yo soy Tauro, Virgo y Capricornio. Amor, tú y yo ya hemos estado juntos en el mismo hogar. Te estoy mirando demasiado hacia ese as de copas y a la familia que quiero tener contigo. Me hace reír sentir que los dos en nuestra casa somos felices y que podemos compartir todas las estancias, dormitorios, aseos, donde estemos, en la cocina. Tú me haces falta. Es una persona Géminis que cuando tú estás con ella alrededor o en algún momento te separas, esta persona vuelve a buscarte. Siempre te necesita a su lado y recuerda muy bien tus sonrisas y lo que le hace reír. Eres muy divertida o divertido. Y estoy aquí para entregarte mi gran pentáculo, la moneda dorada, un anillo entre nosotros dos y esta familia, bodas, convivencias y algo muy serio entre vosotros dos. Y es una persona que también ha trabajado mucho con su paje de pentáculos. Está en la tierra pero sobre todo en este momento desea más el amor, estabilidad emocional. Y voy a colocar todos los signos de tierra en este hermoso paje de pentáculos. Le encantan los niños y la familia. Hay un paje y el día de copas. Géminis, y tú le has enseñado mucho hasta madurar. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona? ¿Qué es lo que desea? Géminis, conflictos, un diez de pentáculos. Virgo, mucha abundancia para vosotros en lo material. Si hubo distancias, amigos, algunas frases o alguna conversación pendiente que quedó entre vosotros y que alguna vez elevasteis como una especie de sable o terceras personas que pudieron ser parte de su familia, amigos que os hayan dicho que no podríais estar juntos, va a removerse esta energía. Quiero que recojáis todo el equilibrio que tenéis en estas cartas y los nuevos ciclos que van a llegar para vosotros con el diez de pentáculos. Y recordadlo, se abre un nuevo arco y una nueva vida porque hay alguien que nunca ha dejado de pensar en ti. Está de nuevo en esta puerta que representa el diez de pentáculos esperándote para retomar una conversación contigo y seguir hacia adelante con el haz de copas. ¿Qué más? Géminis, algunos de vosotros sí que os habéis casado con esta persona o con otra y tenéis ya niños, familia o tu persona se ha divorciado o separado. No quiere escuchar tanto a su círculo más cercano sino al amor que siente por ti con el agua. Géminis, una carta más para vosotros. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Géminis, ¿qué más siente esta persona especial por ti? Géminis, ya han saltado muchas cartas y voy a tomarlas. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Yo soy la tierra, el as de pentáculos, dos ases, un once amigos. Para vosotros es una señal, el anfitrión. Estoy llegando a por ti. Hay una persona amigos, un rey de bastos, tengo también en la base de la baraja. ¿Puede haber más de un admirador para vosotros? Hay un rey y un caballero. Rey de bastos, es Leo. Tu amor, mirad esas imágenes. ¿Cómo habéis estado con esta persona cuando os habéis visto a través de las cámaras, los chats o en persona, estando juntos en una relación? ¿Habéis disfrutado, habéis estado en el agua, corriendo o navegando en alguna parte que os gusta? Porque os encanta viajar Géminis y moveros. Parecéis los dos mucho más jóvenes, os lo han dicho con esta carta. Y estáis mirando algunos hacia el pasado, pero sobre todo para encontrar un amor verdadero con estos dos ases. Y a un gran caballero o dama que os venga a entregar y a compartir este corazón. Hasta una boda, un compromiso serio con el as de pentáculos. De nuevo se tornan y se abren para nosotros arcos en este as, tauro, virgo y capricornio, para que recojamos del pasado aquello que nosotros hemos tenido juntos. Y yo me refiero a las vidas pasadas, a las almas y llamas. Recojamos las hojas secas porque también nos van a servir para plantar nuevas semillas y decorar nuestra casa. Es una persona, en algunas ocasiones puede ser hasta excéntrica, muy volcado en lo material y que atrapa la atención. Una figura famosa o alguien que destaque mucho dentro de su comunidad o su profesión con el rey de bastos y el caballero de pentáculos. Mirad Géminis a quien tenéis porque hay más de dos personas que os están observando. Aunque tú deseas algo con una persona muy concreta, tu llama, tu alma, con quien tú has sido tan feliz, tu caballero de pentáculos presente. Y voy a colocar Leo porque tu rey de bastos siempre está mirando hacia atrás. Desea estar contigo y se siente como si estuviera completamente rejuvenecido. Tú le dieses tantas grandezas y cree en los sueños que tienes. Tierra, mirad amigos lo que va a suceder. Los arcos se abren de nuevo para nosotros, como yo os he dicho con el día de pentáculos, que es Virgo. Algo muy terrenal, una persona que puede llegar para vosotros que os esté espiando con este caballero de pentáculos desde una colina muy privilegiada. Redes sociales, contactos, que los podáis tener en el WhatsApp, en el Facebook, Instagram. Yo recuerdo toda la sensualidad, lo que tú me haces sentir hasta cuando hemos estado en lugares íntimos expresando toda nuestra pasión. Soy un gran trabajador, elegante. Sé que podría tener otras conquistas que muchas personas están tras de mí. Pero yo estoy buscando al amor de mi vida, a mi rey, mi reina. Y voy a obtener contigo una V de victoria, como si se acercase con un carro, amigos. Tu anfitrión, sé la reina de mi casa. Un hogar juntos, el as de pentáculos. Voy a colocar, ya he puesto todos los signos de tierra. Virgo y Leo en este caballero. Yo siento, amigos, que hay más de dos que están tratando de tener relaciones, no solamente que sean muy sensuales, porque tengo un as de pentáculos y muchos signos de tierra, la familia y el asco. Pero vosotros estáis en torno a esa alma y a esa llama que es y que os enciende con el agua y con la tierra. Vuestro 11-11 está aquí presente. Miradlo bien y las señales de las cartas. Vamos a saber qué más siente y piensa esta persona. Un dos, amigos, acabo de verlo. El as, dos ases. Es lo que ha salido. Es una persona muy intuitiva, explosiva algunas veces. Que tiene un lenguaje muy particular de llamar la atención. Con quien trabaja o con quien está, con su círculo familiar. Le encanta también salir de fiesta y lanzarse a la aventura como este rey de bastos, pero no desea hacerlo solo. Géminis es muy trabajador, ambicioso. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis desde su corazón? Géminis, mirad, posesión. Tiene un dominio, amigos, esta persona no deja de mirarte. Siente celos cada vez que piensa que puedes estar con otras personas. Porque no solamente él tiene admiradores. Tú también, Géminis. Tienes un aspecto físico. Toda tu sonrisa, la felicidad que emanas, llama la atención de las personas. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis desde su corazón? Y veamos qué más. Realidad. Yo soy el mago. Virgo Géminis. Casa ocho. Soy muy sensual, amor. Os he dicho que esta persona lleva la encería. Puede que tenga algo de vosotros o alguna vez en una conversación os haya visto. Casa ocho. Estoy hablando de Scorpio, de la sensualidad, de los secretos, de lo que nosotros nos exponemos y compartimos con otra persona cuando estamos a solas. Yo hago esto pensando solamente en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. El rey de bastos. Tú haces que yo me llene por completo. Posesión. Cuatro de pentáculos, Capricornio. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Si estás subiendo, posteando algunas fotografías o te ve con tu familia o con un amigo o amiga, esta persona está atrás de ti como un mago y como este caballero de pentáculos. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Virgo Géminis, Planeta Mercurio. Vais a tener comunicación a través de las redes sociales y hay pasos firmes. Algunos a través de países, continentes, con el as de pentáculos, movimientos. No es una persona que se quede parada. Es ambiciosa cuando quiere obtener algo de las personas. Tiene un lenguaje particular y tú lo sabes, Géminis, que es capaz de convencer a cualquiera de lo que se propone. En esa oscuridad, como una especie de brujo, está atrás de ti. Y yo no quiero que existan estos celos, pero lo siento, amigos, porque es lo que ha salido para vosotros. Hay que dejar que el amor sea libre y no pretender que tengamos lo que deseemos cuando queremos. Y ahora con el tarot vamos a saber algo más. Géminis. Géminis, aquí hay una persona. Es tu emperador. Emperador, rey de bastos. Hay alguien muy fuerte. Mirad, os lo he dicho. Leed las cartas, amigos. El emperador es Aries. ¿Qué está haciendo? Ingeniándoselas, pensando mucho mentalmente en qué hacer para estar contigo. En poner este control de máquinas en funcionamiento a través de los WhatsApp, redes sociales. Estoy aquí detrás de ti, amor. Te estoy viendo. Puedo ser la garantía de tu vida. Que los dos compartamos un gran hogar y podamos ser aún más ambiciosos todavía. Es alguien que está, Géminis, y que desea que tú le ayudes hasta en sus negocios. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Géminis. Géminis. Otra carta más. La justicia. Libra. Contratos matrimoniales. Te estoy espiando, amor. Esto es lo que hace tu persona. Paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. No puedo dejar de mirarte y de cruzar estos horizontes y de sentirte sensualmente. Somos el infinito, tú y yo. Algunas veces, amor, me comporto de una manera muy infantil, pero no cuando está trabajando o al servicio de otros. Es muy serio. Es una persona que no representa lo que tú sabes cuando es íntimo contigo. Y estoy aquí espiándote, tratando de hacer o de dar un gran salto a este infinito como si fuera un loco cada vez que yo tengo este enorme personaje. Porque está demasiado pendiente de ti. Estos celos que siente, esta posesión y todo lo que hace en secreto cuando piensa en tu cuerpo y también viviendo juntos. Voy a colocar la justicia porque llega alguien para ti que es inmenso, que tiene mucha justicia con los demás. Es alguien demasiado intelectual. Piensa demasiado. Voy a colocar a Aries, Leo y Sagitario en este paje de bastos. Con viajes, acercamientos, reconciliaciones con la justicia. Arcano mayor número 11. Tenemos a Libra. Y amor, yo necesito regresar contigo. Que tengamos los dos una nueva oportunidad con nuestro 11-11. Estos ases que son nuestros. Yo no dejo de pensar en ti. Puede ser una persona que tenga gafas, en otros tendrá el pelo castaño. Hay muchos personajes, quiero que los miréis bien. ¿Qué lleva esta persona aquí? Tú eres la ancla de mi vida. Mi corazón, mis pulmones siguen latiendo por ti. Yo estoy en ti. ¿Me escuchas? Porque esos pálpitos extraños que tú has tenido alguna vez, Géminis, son tu intuición a través del rey de bastos y este emperador. Con nadie es que vais a lograr una persona que puedo tener todo lo que quiere de la vida. Muy afortunado se siente a que tú puedas estar conmigo y compartir una convivencia, un matrimonio, una relación que sea espléndida con estos ases amigos. Y con mucho amor voy a responder a todas tus preguntas con esta X y con la justicia a darte aclaraciones, explicaciones. Yo lo que deseo es hacer un contrato amor. Porque todo me gusta tenerlo en regla. Es una persona demasiado ordenada, organizada, que le gusta tener todo bajo control y lo sabéis que es algo dominante en sus relaciones o con el mundo que le mueve. Pero algunas veces amor y sobre todo cuando estoy contigo yo me pierdo y mi corazón no puede pensar ni tener una forma racional porque no lo es. Empiezo a sentir todas esas burbujas y los brindis que desearía estar dando contigo en esa gran copa de amor y esta gran figura. Amigos, contratos matrimoniales, una persona risueña, divertida, que también sabe disfrutar mucho de la vida con estas cartas. Si ya la conocéis regresa con la carta de la justicia y con unas intenciones serias para firmar un acuerdo. Porque a él le gusta dejar algo muy claro entre vosotros y te lo va a proponer. Voy a colocar Libra en la carta de la justicia y Aries en este emperador. Quiero que me digáis Géminis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial que vosotros sabéis que os está mirando con esos dos grandes ojos y que va a llegar para ofrecerte lo que tú más deseas. Recordad estas cartas, el ancla eres tú de mi vida. Amor, y si la soltásemos y tú y yo nos subimos a este barco y empezamos a navegar por estas aguas, tú y yo, y alcanzamos un nuevo destino. Porque amigos, ahora estoy sintiendo que hasta viajes esta persona quiere hacer contigo y llevarte a un lugar extraordinario donde haya agua, le encanta el mar. Amigos, esto es lo que yo siento y quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Vuestro número 11 está aquí, el 2 y todas estas señales recogedlas. Porque siempre tenemos nuevas oportunidades para estar juntos con el as de pentáculos y Dios nos dio el reino de los cielos. Un jardín del Edén. Nunca estaremos tan tristes porque siempre hay esperanza en este viaje. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura. Besos, abrazos, bendiciones para todos. Y desde aquí amigos, quiero que seáis muy felices, que recojáis las nuevas oportunidades, no solamente en el amor, sino hay algunos que estáis pensando en negocios, en tener más abundancia de dinero con los pentáculos y este emperador y la justicia. Para vosotros va a haber hasta contratos de trabajo y personas que os ayuden a que seáis más. Y esta persona también, esta tu anfitrión te va a servir hasta en bandeja, algo, hasta una comida y bebida para ti. Muchas gracias Géminis, pasad una feliz semana, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias y mucho amor desde mi corazón. Gracias Géminis.